¡Está bien! Vamos dejando el escenario libre para tener aquí a Angie, a Carla, a Melissa y a Regina. ¡Ellas son las G! Dos. ¡Bien! 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 ¡Casi! ¡No pasa nada! ¡Bien! 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 Es hora de aprender a ser, más es apasionada, por la boca muere el pez, y yo entre tus pestañas. Miénteme, tatúame, con tu nombre en la piel del alma, por tus manos otra vez, entre las mías ven, y dime que me amas. Por tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Todo lo que quiero ser, es una gran tiana, para que puedas poner, tus ojos esmeraldas. En los míos, clávate, dame todo lo que me falta. Pon tus manos otra vez, entre las mías ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que no hay ninguna estrella. Con más luz, en esta noche bella, queda que encenderemos juntos. ¡Ahora sí! Pon tus manos otra vez, entre las mías ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Pon tus labios como ayer, junto a mi oído ven, y dime que me amas. Nunca tarea y no terminas de hacerla Puedo esperar porque el Nintendo te espera Como tus cuates solo pienso sin cómics Y mientras tanto mi alma se desespera Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Y si vieras que quiero que muero Por un beso tuyo, por un gesto solo, solo Bebé, no te has dado cuenta todavía Que te amo Bebé, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo, bebé De tu lado tanta tontería Que ahora podemos comenzar el día Junto con una nueva teoría Para amarnos No eres jalón pero tampoco eres feo Y como yo hay muchas en el intento Si estás conmigo no me tomas en serio Porque el fútbol ya te saco del encuentro Tan loca, tan tonto Que no te fijas en serio Que no te fijas que me encantas Pero es que no te fijas que me encantas Pero es que no te has dado cuenta todavía No seas malo, bebé, ya no te fijas que me encantas ¿Cómo estamos? ¿Se siente el calorcito? La verdad es que estamos encantadas de estar de regreso en esta tarde tan especial para todos nosotros. Hoy estamos festejando el amor, hoy estamos festejando y los abrazamos desde aquí arriba, todos y a cada uno de ustedes, porque hoy es un día muy especial. Un aplauso muy fuerte para lograr todo lo que buscamos. Estamos encantadas de estar aquí con ustedes. Nos entrenamos muchísimo, muchísimo. Estamos muy felices también de poder empezar nuestra gira en este lugar, con todos ustedes festejando el amor. ¡Arriba el amor! ¡Eso! Chicos, primero que nada, gracias. Gracias por el apoyo durante tantos años y sobre todo por esperarnos, por escribirnos, por tuitearnos. La verdad, teníamos ganas ya de darles esta sorpresa, pero era imposible. Pero gracias a cada uno de ustedes, los leemos y no olviden seguirnos en arroba Grupo Jeans, es el Twitter oficial. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias por todo su apoyo, gracias por ser incondicionales, gracias a toda la gente que organizó este gran evento, gracias a todo nuestro equipo que estuvo detrás de esto, gracias, gracias a todo el equipo que hizo posible este gran reencuentro. Ojalá lo disfruten muchísimo y vamos a cantar a bailar con esto que dice más o menos así. ¡Gracias, gracias, gracias! Ni dormida, ni despierta, se me va de la cabeza, pinto en él, porque será. En la calle y en la escuela veo que un dolor demuestra siempre estar, no me deje en paz. Hasta entre los pliegues de la almohada, cada noche me viene a buscar, esta obsesión, que no comprendo, me pone mal, soy simplemente enferma de amor, esta obsesión. ¿Qué me quita el sueño? Es la señal de que estoy enferma de amor. Con las yemas de los dedos pongo su nombre en el viento y después me siento bien. Nadie sabe mi secreto, todo me lo quedo dentro, aunque sé que así no es. ¿Cómo se le comen los sentidos? A los chicos ya no sé qué hacer. Esta obsesión, que no comprendo, me pone mal, soy simplemente enferma de amor. Esta obsesión, que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. Esta obsesión, que no comprendo, me pone mal, soy simplemente enferma de amor. Esta obsesión, que me quita el sueño, es la señal de que estoy enferma de amor. Muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo. Chicos, nos vemos pronto para tener un déjà vu. Lo que vos noches lo que yo no venía. Gracias.